Bueno, 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 lo que nos hemos encontrado. Mira esto, ya está desplazada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es jueves 20 de octubre, vuelve la lluvia a Madrid y vuelven los avances a las horas del Santiago Bernabéu porque hay muchas cosas que hay que contar, así que si no quieres perderte absolutamente nada, quédate conmigo hasta el final. Mira aquí cómo han ido avanzando en la colocación de lamas en el tramo superior ya de la fachada. ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Qué cantidad de lamas han colocado con respecto al vídeo de ayer! Y después, cuando vayamos por el lateral este, veremos a ver por dónde van en ese tramo del lateral este cercano a la puerta de acceso del Tour del Bernabéu. Pero bueno, aquí en esta esquina de la Torre D, avances muy muy bestias. Como podéis ver, tienen aquí la percha de color amarillo, ese elemento, ese útil de izado que utilizan para elevar las lamas de la fachada. Por detrás podemos seguir la plataforma elevadora, cómo empiezan a trabajar ya en este turno de tarde y no es la única novedad que tenemos en este fondo norte porque mirad lo que sobresale por ahí encima, por encima de la valla. Mirad esas piezas blancas, son buenas noticias. Ahora nos vamos a asomar por ahí, pero antes quiero mostraros todas las lamas de fachada que faltan en esta zona por colocarse, a ver si no nos salpican con los coches. Nos vamos a asomar por aquí porque quiero ver todas esas estanterías que poquito a poco van desapareciendo y como podéis ver, aquí tienen la percha que van a continuar con el izado de nuevas lamas. Madre mía, cómo está cambiando la fachada del estadio en esta esquina de la Torre D, qué rápido van. Y si nos vamos acercando, os voy a mostrar esas piezas blancas que han llegado. Aquí primeramente tenemos un contenedor cargado de bandejas para el paso de instalaciones de cableado, de estas antiguas que se están retirando. Y aquí abajo lo que tenemos es esta enorme pieza y otra más, que no son otra cosa que las estructuras de la visera que va discurriendo por encima de la plataforma de esa pasada a 360 grados, aquí en el fondo norte. Vamos a ir cambiando de posición para verlo de otra manera, desde otro punto de vista. Pero bueno, aquí vais teniendo estas piezas que no esperábamos encontrarnos hoy aquí en esta zona de la obra. Si nos asomamos desde otro lado, podemos volver a ver las piezas, pero con otro ángulo, podemos ver la geometría que tienen. Aquí tenéis otras piezas blancas almacenadas aquí abajo y estas estanterías vacías, las que están más hacia la zona central de la fachada del Santiago Bernabéu, esta de aquí, todavía ya con las últimas lamas que empezarán a instalarse, bueno, que deben instalarse como tarde mañana. Aquí va a haber mucho movimiento, bueno, veo que están aquí con el gancho, con la grúa para maniobrar con esa enorme pieza y ahí veis las piezas para las guías verticales, estas de aquí abajo. Abrimos el gran angular para disfrutar de todos los cambios que estamos viendo en el Santiago Bernabéu, en esa parte superior podéis observar la zona por donde tienen que continuar con esas piezas blancas de las que estábamos hablando antes y que están maniobrando con ellas ahora mismo junto a la valla perimetral de la obra, ahí lo tenemos, acercamos zoom, ahí podéis ver los salientes, esas piezas, estas conexiones de aquí son las que van instaladas en la corona, en la vieja corona del fondo norte. Mientras tanto, por aquí abajo vemos las estanterías con las lamas restantes pendientes de su instalación y todas esas piezas que se han ido fabricando en Rafael Salgado, ahí lo tenéis, todas esas chapas, bastante largas, con longitudes variables, que dentro de poquito estarán en la parte superior del Santiago Bernabéu. Enseguida vamos a avanzar hacia la torre C, donde tenemos novedades, por supuesto, ahí podéis ver cómo siguen con la instalación de lamas de fachada y también habrá mención especial para esa mega cercha, para esa cercha de la cubierta retráctil que tenemos ahí apoyada y que como podéis ver ya desde aquí hay una cosita que les falta, a ver si os dais cuenta de qué es lo que han quitado y para qué lo han quitado, ahora os lo explico si no, en paseo a la castellana. Por mi parte quería daros las gracias a todos los que os estáis uniendo al canal, ya somos casi 133.000, seguramente cuando suba este vídeo ya lo hayamos conseguido, así que nada, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo a Fanáticos Real Madrid, ya sabéis que si sois nuevos y acabáis de descubrirme tenéis por aquí abajo el botoncito rojo y si os están gustando estos vídeos os animo a que le deis un buen me gusta. Imagen en la zona de la torre C, avanzando ya hacia Paseo de la Castellana, hacia el lateral oeste, cómo ha ido cambiando la fachada del estadio en las distintas esquinas, tanto en la del fondo sur hacia la cual nos dirigimos, como esta de la torre C, como la que hemos dejado a nuestras espaldas al principio el vídeo en la torre D y esta fachada del fondo norte que está adquiriendo un aspecto increíble. Está empezando a complicarse un poquito el tiempo, bastante viento, bastante lluvia, pero ya sabéis que aquí no hay nada que nos detenga y vamos a echar un vistazo a ver cómo se encuentran esos trabajos en el lateral oeste. Ahora una vez haya pasado este camión, ahí lo tenemos, ahí tenemos a la gran protagonista del día. Subimos la mirada a la parte superior por donde discurrirá esa pasarela a 360 grados, comprobamos cómo están trabajando en la zona, ayer veíamos cómo estaban instalando piezas blancas que van componiendo esa estructura metálica sobre la cual se van instalando esas chapas, esos paneles metálicos para los forjados colaborantes, que vais viendo por ahí entre tanta viga y que van oscureciendo el panorama que tenemos en esa parte superior del lateral oeste. Mientras tanto, si bajamos a los pies del estadio, en esta zona de paseo de la Castellana, acercamos el zoom y mirad todo lo que tenemos por ahí abajo. Ahí tenemos ya los tramos de la próxima cercha, de la cercha número 2. Ahí lo podéis ver. Ahí detrás tenemos todavía el siguiente tramo cargado en el transporte especial. No descartéis que durante la noche de hoy pueda llegar el siguiente tramo, lleguen los tres tramos y la monten mañana en la posición en la que ahora mismo se encuentra esta cercha número 1, la que seguimos desde Fuenlabrada de madrugada en su trayecto desde las instalaciones de inversa al Santiago Bernabéu. ¡Qué espectáculo! Esto va a ser tremendo ahora durante los próximos días. Terminamos el recorrido por el fondo norte. Ahí dejamos atrás esa fachada de Rafael Salgado, con los últimos avances. Se avanza un poquito más y salvamos la copa del árbol. Por aquí arriba podemos ver cómo se van prolongando esas lamas que dejábamos atrás, ya casi hasta la parte superior. Ahí podemos seguir esos trabajos en la cesta elevadora. Mi absoluto reconocimiento para todos los cracks, para todos los trabajadores de la obra, que hoy son días complicados con el mal tiempo que empieza a llegar a Madrid. Abrimos el Gran Angular, disfrutamos de este esquinazo del estadio, enseguida empezamos a recorrer el lateral oeste de Paseo de la Castellana y fijaos ya, os lo voy a ir contando ya desde aquí, cómo han retirado los soportes amarillos sobre los cuales apoyaba esta primera cercha, la cubierta retráctil, ahora mismo sólo está apoyando sobre los carros mecanizados de los extremos. Este de aquí, que ahora nos acercaremos a ver, como podéis ver ya le han quitado los plásticos, ahí tenemos la instalación preparada, todos los cables. ¡Ey, autobús! Todos los cables para que esto pueda funcionar. E imagino que ahora lo que van a hacer es rodarla por los raíles amarillos, por esa estructura provisional, para dejar el hueco necesario para montar la siguiente cercha, la que hemos visto sus tramos, frente al estadio. Quitarán esos soportes, volverán a colocar esos soportes amarillos y comenzarán con el montaje de la siguiente cercha. Llegamos a la esquina, a puntito de empezar a bajar por Paseo de la Castellana, fijaos ahí todo el equipo, todas las ruedas por donde van a ir rodando luego por los raíles, ahí vemos cómo eso luego deslizará sobre esos cilindros, un tratamiento cromado. Por detrás vemos la plataforma elevadora de color azul trabajando en esa parte inferior de la viga corona, en los cordones inferiores, y poquito a poco vais viendo cómo se van extendiendo esas chapas metálicas en la parte superior. Aquí a la derecha podemos observar cómo han hormigonado ya todo ese tramo hasta la parte superior, el hueco de los ascensores, hasta la parte más elevada de la viga corona, mientras tanto sigue faltando por realizar esa operación en este extremo de aquí, de la torre C. Ahí podéis ver las armaduras en espera, cómo se van por encima en el plano de la cercha, y nosotros lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir bajando y vamos a ir abriendo el gran angular para disfrutar de esta pedazo de pieza. Estoy observando ahora, más hacia la zona media del estadio, cómo tienen colocados los soportes metálicos, imagino que estarán trabajando en su retirada, así que vamos a acercarnos a ver si lo vemos mejor. Ahora os pregunto yo, quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, porque tengo la sensación de que a la obra ha pisado el acelerador y están yendo realmente rápidos. Esta semana ha habido muchísimos avances, sobre todo si tenemos en cuenta que tan solo ha habido cinco días para trabajar de lunes a viernes, porque el sábado hay partido con motivo del partido contra el Sevilla, o sea que creo que han ido muy muy rápido estas semanas. Abrimos al gran angular de nuevo, nos centramos en la operación que están llevando a cabo aquí, tan solo queda un único soporte ya por retirarse, ahí podéis ver cómo el que está por el otro lado ya no está, tan solo queda este tramo de aquí y durante la tarde de hoy desaparecerá e imagino que ya proseguirán con con la maniobra de rodadura de esta cercha a lo largo de los raíles. Como podéis ver, también están trabajando en este extremo, en el carro mecanizado. A ver si tenemos suerte y podemos ver luego cuando salga, cómo están rodando esta enorme cercha por los raíles amarillos. Así que venga chicos, ahora vamos a continuar nuestro camino hacia la torre B, hacia el fondo sur. Pasamos ya las casetas, los vestuarios y comedores que tienen aquí los cracks en el lado de Paseo a la Castellana. Tengo ganas de ver desaparecer este tramo y volver a recuperar las vistas espectaculares que teníamos del estadio y sin embargo lo que quiero que os fijéis ahora es en esa parte superior de la torre B. Todavía se ven por ahí los andamios, mirad cómo van trabajando en la colocación de esos paneles de encofrado en el último tramo ya del hueco de ascensor que queda en esta zona más metida hacia el lateral oeste, en lo alto de la torre B, conectando con esa planta superior de la viga corona. También tenemos trabajos con plataforma elevadora en ese esquinazo. Imagino que estarán avanzando en la colocación de nuevas lamas. Así que venga, vámonos a esa zona a ver qué nos encontramos, a ver qué novedades nos deja la esquina de la torre B. He echado un vistazo ahí arriba. Creo que lo que han avanzado sobre todo es en la colocación de las piezas que soportan esas lamas de fachada. Ahí podéis verlas, estas de aquí. Están colocadas casi casi prácticamente hasta la parte superior. En todos los tramos sucesivos las han ido dejando sin colocar. De hecho, en esta de aquí todavía, si os fijáis, faltan las pestañas. Se ven perfectamente las perforaciones que tiene la guía vertical para la colocación de esas pestañas y después esos últimos elementos que son los que se encargan de soportar el peso de las lamas. Nos asomamos por aquí. Por cierto, muy bonita esta imagen de la esquina de la torre B. Echamos un vistazo a la parte inferior y vemos cómo están ahí atrás las últimas lamas que faltan por instalarse. No veo más estanterías en esta zona del fondo sur. Así que yo creo que durante la tarde de hoy terminarán con esos trabajos de colocación de lamas en la fachada de la esquina de la torre B. Ahí tenemos las últimas lamas que faltan por colocarse. Tenemos dos estanterías, una completa con cuatro y en la otra parece que quedan tan solo tres. Así que en total siete son las lamas que faltan por instalarse y que entiendo que vendrán a completar este pequeño sector de aquí que tenéis ahora mismo en el centro de vuestras pantallas. Los sectores contiguos tendrán que esperar a que pase el partido frente al Sevilla el sábado 22. Echamos un vistazo a esa zona del lateral oeste, bajo la Viga Museo. ¡Qué espectáculo! Es una maravilla. Me parece muy muy bonita la entrada que se va a generar en el estadio aquí en esta zona. Y todavía nos falta por ver cómo se cierra la parte inferior del estadio porque no os penséis que esto se va a quedar así con las costillas de hormigón. Quedarán también cubiertas. Dejamos atrás ya el lateral oeste. Echamos un vistazo a lo lejos para ver cómo ha ido cambiando toda la zona. De nuevo hay un plano de la parte inferior. No me parece que hayan colocado nuevas uniones entre las guías verticales en el último tramo que está más próximo ya a la torre B. Abrimos el gran angular, disfrutamos ahí de toda la colocación de lamas, de las plataformas elevadoras activadas a esta hora de la tarde y empezamos a girar siguiendo también con atención los cambios que se pueden ir produciendo en esa parte superior, el último tramo ya de la estructura por la cual tiene que discurrir la pasarela a 360 grados apuntando hacia el fondo sur. Ahí podéis ver toda la malla anticaídas colocada. Ahora sí, ahora sí la podéis ver. Ahí la tenemos llegando hasta el extremo final y le queda muy poquito. Ya sabéis que la colocación de esa malla lo que nos indica es que se van a empezar a colocar por ahí esos paneles metálicos, esas chapas sobre las cuales luego se hormigonará y quedará lista esa pasarela a 360 grados. Así que venga, apuntamos ya hacia el fondo sur. Vamos a fijarnos cuántas piezas quedan para la cubierta y las viseras del fondo sur luego cuando entremos en el estadio y ponemos rumbo hacia la torre a Plaza de Sagrados Corazones. Ya tenemos la entrada para el tour del Bernabéu, así que venga, reanudamos nuestro camino por el fondo sur, por Avenida Concha Espina. Y ahora ya sabéis que lo que tenemos que prestar atención, fijarnos bien, es en las piezas que puedan quedar almacenadas en esta zona del fondo sur, detrás de las vallas. Así que ya empiezo a ver por aquí que hay piezas por ahí detrás. Ahí podemos ver la estructura metálica que está montada. Hay menos piezas que en el día de ayer, así que yo creo que alguna zona de las que quedaban libres en el interior del estadio, en las viseras, va a estar completa. Ahora cuando accedamos, de momento, grúa en posición de parada. Aquí la podéis ver, la pluma como apoya. Así que esperemos que mañana esta estructura aquí, que no tiene ahora mismo puestas las slingas, pueda subirse o durante la tarde de hoy, cosa que veo complicada, o ya si no, tendremos que esperar a mañana viernes. Venga, vamos a continuar. Imagen, como siempre, de la fachada del fondo sur ya terminada. Antes os comentaba que la parte inferior todavía tiene que completarse, estos apoyos de aquí. Así que no os preocupéis que esa zona no la vamos a ver con las costillas de hormigón una vez esté el estadio terminado. Hay que terminar de recubrir lo que viene siendo toda la parte inferior del Santiago Bernabéu. Vamos a dirigirnos hacia la Torre A, que durante los últimos días han estado avanzando bastante en la ejecución de la estructura metálica. Ayer estaban terminando con la colocación de las últimas uniones entre las costillas, entre las guías verticales de esta zona ya más próxima a la fachada del fondo sur, a la puerta 38. Ya sabéis, el acceso al interior del estadio. Y por ahí detrás, si os fijáis, se adentra la plataforma elevadora y ahí han colocado una de esas estructuras que han ido colocando durante todo este tiempo entre las costillas de hormigón y están trabajando ahí, dándole los últimos retoques a las soldaduras. Vamos a continuar por el lateral este, enseguida, donde ayer pudisteis comprobar que estaban instalando una nueva estructura para la colocación de guías verticales y a ver si tenemos alguna novedad. Bueno, ya la estoy viendo desde aquí. Mirad lo que está asomando por ahí. Ahí tenemos una guía vertical, así que vamos a tener movimiento, vamos a tener novedades en esa esquina del lateral este. Sobrepasamos ya la altura de la torrea y ahí tenemos esa estructura metálica de la que os estaba hablando. Esta la pudisteis ver en el vídeo ayer, cómo estaban terminando de asegurarla. Y ahí, durante la tarde de hoy, veremos cómo se coloca al menos una de las guías verticales. Ahora, en cuanto empecemos a subir por Padre Damián, podremos comprobar si hay una o hay dos guías verticales de momento almacenadas en esta zona de Padre Damián. Ya sabéis que esas estructuras que hay en la parte inferior, ya lo hemos visto en otras zonas del estadio, no se suelen quedar así suspendidas provisionalmente mucho tiempo. Y si os dais cuenta, pues en menos de 24 horas o en 24 horas han traído ya esas guías verticales que, por cierto, las del lateral este me parecen monstruosamente grandes. Fijaos la curvatura que va describiendo el estadio. Aquí sale la torrea, vuelve a meterse hacia el interior y después vuelve a salir para ir bordeando el nuevo edificio del lateral este y luego volverá a meterse según vaya llegando al fondo norte. O sea que muy singular la curvatura que va a tener el nuevo edificio. Abrimos el Gran Angular antes de empezar a recorrer la Plaza de Sagrados Corazones y vamos viendo aquí todas las novedades. Ahí tenemos, si miramos entre los andamios, cómo sobresale esa parte de la guía vertical nueva. Ahora enseguida lo analizamos. Empezamos a recorrer ya la Plaza de Sagrados Corazones, nos vamos a fijar en la pieza que tenemos a los pies del estadio. Mirad ahí cómo está imponente ese cordón superior que nos está tapando el autobús. Ahí lo tenemos de nuevo en escena. Yo creo que este ya es el último de los tramos de la viva corona que falta por instalarse. Está ahí con las slingas, todavía tiene que colocarle las abrazaderas paralizado. Y si os fijáis ahí arriba, mirad cómo está el gancho de una de las grúas de Aguilar trabajando en esa parte superior porque ayer veíamos las tres tubulares que forman la última pirámide que faltaba por montarse sobre los cordones inferiores de la viga corona. Ya la teníamos montada durante la tarde de ayer y teníamos dos cordones esperando en la parte inferior del estadio. Así que ya tenemos uno sobre la viga corona y este es el último. Y tengo muchas ganas de acceder dentro del estadio para mostraros cómo va quedando configurada esa zona. Ahí tenemos la guía vertical. Si acercamos el zoom ahí la podéis ver. Es impresionante. Esa guía dentro de unas cuantas horas la veremos enganchada en alguna de esas orejetas que vemos ahí en la parte inferior y también conectando con alguna de las orejetas que de momento, oye, no están soldadas todavía. Ahí arriba en el cordón inferior. Ah, sí, ahí la tenemos. Va a ir justo en esa posición. Ahí veis la orejeta y va a ir conectada a ese extremo, a una de esas dos. Ganas tengo también de ver cómo se va cubriendo esta esquina de la Torre A. Ahí tenemos la fachada del fondo sur. Un buen día para ver cómo va deslizando el agua por las lamas. De la fachada y bueno, aquí tenéis un plano general del Santiago Bernabéu y que cuando esté el estadio acabado compararemos con vídeos anteriores y alucinaremos con el auténtico cambiazo que ha pagado la casa de todos los madridistas. Ojo que se lanzan con el izado, eh. Ojo que se lanzan con el izado de la guía vertical. Empezamos a subir ya por el lateral este. Fijaos aquí la maniobra de izado de esta guía vertical. Por ahí detrás, al fondo, vemos más movimiento con más piezas relacionadas con la estructura de la piel envolvente. Ahí las tenemos. Qué completita la maniobra que estamos viendo aquí. Con la guía vertical. Aquí, fotazo para la portada. Y debo deciros que tenemos más piezas para esa estructura. Por ahí detrás es una nueva guía vertical la que tenemos por ahí detrás tumbada. Ahí detrás, detrás de la valla, tenemos la segunda guía vertical. Veamos cómo van elevando la parte superior y esta de aquí va bajando. Es realmente larga, eh. Son piezas realmente grandes estas guías verticales que están llegando. A mí me parece que son más grandes que las que hemos estado viendo hasta el momento en el lateral oeste. Mirad, aquí lo veis, ya sin los árboles molestando, ya la han puesto casi vertical. Me imagino que, vamos, no sé si tendrán que hacerle algún arreglo, algún tipo de trabajo previo al izado, o si ya se la van a llevar, yo creo que se la van a llevar ya hacia la fachada del lateral este. Y esta tarde completarán el izado de esta y yo creo que de la siguiente también. Más novedades hoy en el nuevo edificio del lateral este. Aquí podéis ver la bomba de hormigonado y están hormigonando una de las plantas superiores, una de las más elevadas ya del nuevo edificio. Increíble, increíble. Un día muy movidito hoy en la obra. Por ahí detrás está el cordón que hemos visto antes desde la Plaza Sagrados Corazones. No lo podemos ver ahora porque tenemos a la bomba de hormigonado. Estos días hemos tenido bastantes equipos trabajando aquí y no hemos tenido una visión limpia. Vamos a ir terminando ya el recorrido. No hemos podido ver el cordón superior visto desde aquí fuera, desde la calle, pero lo vamos a ver ahora enseguida cuando accedamos al interior del Tour del Bernabéu. Aquí podéis ver Puerta 59. Ya sabéis, os recomiendo que visitéis el Tour del Bernabéu. Y mirad, esta zona aquí todavía no han colocado las lamas. Os seguro que tenemos movimiento durante los próximos días. Han priorizado colocarlas del tramo superior como veíamos al inicio del vídeo. Y aquí estamos un día más, amigos. Interior del Santiago Bernabéu, interior de la casa de todos los madristas, acercándoos los últimos avances en las obras, en estado del terreno de juego. Así que ya sabes, si no te quieres perder absolutamente nada de lo que está ocurriendo aquí dentro, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones y pases a formar parte de la familia de fanáticos Real Madrid. Vamos a echar un vistazo. Aquella esquina ahora nos está tapando un poquito las lámparas. Ahí podéis ver la cinta transportadora. Está funcionando, por cierto. Nos voy elevando un poquito más. Podremos ver algo. A ver si comienzan a sacar tierra de ese esquinazo. A ver si dentro de poco volvemos a tener imágenes de esa zona del estadio. Vamos a abrir el gran angular para disfrutar de la inmensidad del estadio. Tenemos novedades en la rampa de la plataforma de servicios del Fondo Sur. Ahí podéis ver cómo ha llegado un nuevo camión cargado de esos elementos para el interior del hipogeo. Esas barandillas que van formando esas pasarelas de servicio a ambos lados de las galerías del hipogeo, de norte a sur, recorriendo ambos costados. Me encantaría poder ver imágenes del interior para ver cómo se encuentra eso después de las últimas piezas, ya que esta semana han estado llegando nuevos cargamentos. Bueno, vamos a subir ahora la mirada hacia la zona de Palcos, primer anfiteatro. Bueno, en todas estas zonas, a priori, desde aquí, desde el exterior, no vemos grandes avances. Ahora ahí la recorro rápidamente con vosotros. Vamos a subir ahora al segundo anfiteatro, a esas galerías que quedan por la parte trasera. Ahí podéis ver los asientos colocados, cubiertos por los plásticos. De momento esas zonas sin mamparas. Ahí parece ser que están preparando estos palcos VIP de la esquina. Y ya sabéis que muchos de ellos, estos que os estoy mostrando, evidentemente no, pero muchos de estos de aquí del fondo sur, ya estaban habilitados para el partido frente al FC Barcelona del pasado fin de semana. Abrimos el gran angular, subimos a la cubierta. Ahí podéis ver cómo se encuentra ahora mismo la zona, cómo se va avanzando poquito a poco en esa estructura. Mañana imagino que veremos cómo hizo la estructura que veíamos antes en el fondo sur y la veremos colocada ahí arriba. Pensaba que iba a encontrarme más avances. No sé si iba a ser en este tramo o en ese de ahí, pero pensaba que iba a encontrarme más avances. Puede que hayan retirado piezas de esta zona del fondo sur y se las hayan llevado. Vamos a echar también un vistazo al avance que se están produciendo en los palcos del fondo sur, ya llegando a la zona del lateral oeste. Ahí podéis ver los avances que han ido logrando con respecto al vídeo de ayer. Y en los palcos de aquí no se aprecia la misma actuación que hemos empezado a ver en el del fondo norte, donde parece que están dejando un pasillito. Bueno, ojo, que ahí sí que parece que... Ah, no, es la puerta, es la puerta abierta. Calma, calma. Me he equivocado, era la puerta abierta. Se están haciendo unos muretes de ladrillo justo en la abertura de la puerta. No sé, bastante descolocado, luego lo veremos en el fondo norte. Aquí de momento, pues estos son los avances que vais viendo ya llegando al lateral oeste. Vamos a echar un vistazo también a los del fondo norte, porque los tienen bastante avanzados también. Veo que en esa esquina del fondo norte con el lateral oeste ya han colocado ahí los plásticos. Pero todavía no tienen ejecutada esa especie de balcones, de terrazas, donde se van a instalar los asientos de los palcos VIP triangulares. Luego, lo habéis preguntado mucho en comentarios, por lo que hemos podido ver en Rendes, parece que sí, que se va a hacer algo para disimular esas escaleras que tampoco nos gustan. Y que conectan la zona del tercer anfiteatro con el cuarto anfiteatro. Esta parte aquí de la esquina, mira, por aquí veis el murete de ladrillos sobresaliendo justo. Pero lo veremos mejor dentro de un poco cuando lleguemos al final del recorrido del tour. Con respecto al césped, nos fijamos en esta banda del lateral este, la que más trabajo se está centrando durante los últimos días. Ahí podéis ver esas lámparas de menor tamaño que las que tenemos ahora mismo dispuestas por el fondo norte, cuidando del terreno de juego. Ahora enseguida os abriré el plano y le echamos un vistazo. Vamos acercándonos hacia el córner sureste, acercamos la mirada. Aquí todavía le tienen que pegar una pasada más con las lámparas grandes del fondo norte. Ahora lo vamos a ir recorriendo y nos vamos a fijar en esas lámparas que están cuidando ahora de la mitad norte del terreno de juego. A priori, esa zona del césped está sufriendo menos que la del fondo sur. Es verdad que la banda del lateral este está dando unos problemas terribles, pero imagino que lo terminarán solucionando. Así que no te preocupare, acercamos ahí para ver cómo van metiendo esas barandillas hacia el interior del hipogeo, cómo terminan de descargar ese nuevo cargamento que ha llegado el Santiago Bernabéu. Ayer teníamos un trailer también repleto de piezas para las plataformas y no debe quedar mucho para que estén configuradas todas las pasarelas del interior del hipogeo. Vamos a subir ahí arriba, hablando de pasarelas, ahí tenemos ese último tramo del Skywall, 360 grados, la conexión con el fondo sur. Veis cómo va quedando muy, muy poquito para que quede toda la zona cubierta con las chapas metálicas. Y estos días, no sé si os habéis ido percatando, en el fondo norte, lo hemos estado viendo antes, tenían bastantes chapas metálicas para ir avanzando con lo que va a ser la cubierta del córner noreste. Ese tramo ahí dentro de poquito empezará a cubrirse y no veremos pasar tanta luz. También nos vamos a fijar en los avances que se van produciendo en esa parte superior del restaurante Mirador, zona VIP, espectacular, sobre las últimas filas del cuarto anfiteatro. Ahí veis cómo ha ido avanzando esa zona de la obra, vamos a bajar hacia la parte inferior. Uy, se me va ahí un poquito de zoom. Ahí podéis ver cómo están trabajando a esta hora de la tarde. Y nos ubicamos ya en nuestro esquinazo favorito, ya en el mirador de la zona de tribunas del fondo sur. Y mirad qué preciosidad lo que está ocurriendo ahí arriba, lateral este. Estamos a punto de presenciar el cierre definitivo de la viga corona de Padre Damián. Ahí lo podéis ver, falta un pequeño tramo de cordón por instalarse, que es el que hemos visto antes a los pies del nuevo edificio lateral este. Vamos a acercarnos ahí para que veáis todos los detalles, fijaos cómo se meten y cómo salen los soperos del interior del tramo de cordón, cómo están ahí los cubrejuntas, esas placas metálicas que son enormes, desde aquí no lo parecen, pero comparadlo con el tamaño que tiene una persona, que son esas conexiones que se encargan de unir las conexiones de los cordones con las puntas de las tubulares. Bueno, ahí dejamos atrás esas imágenes tan bonitas, sacamos foto para la portada del vídeo, que creo que es algo digno de mención. Estamos ya a las puertas del cierre de la viga corona del lateral este y disfrutamos un poquito más del estado que presenta el terreno de juego. Vamos a acercarnos. Como podéis ver, el lateral este es el que más sufre. Tengo ganas de ver cómo va aguantando esa zona media. Ahora se ve bastante irregular porque ha crecido el césped y demás y todavía tienen que cortarlo, pero bueno, ahí vais viendo un poquito, un vistazo general sobre el terreno de juego. Mitad norte, ahora con las lámparas. Y vamos a subir a los palcos del tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, y ahí podéis ver cómo ha quedado configurada esa zona, que nos tiene por lo menos a mí un poco descolocado, porque esto mismo no se ha hecho en el resto de palcos y de momento no se intuye que se vaya a hacer. Así que bueno, habrá que esperar acontecimientos a ver cómo terminan dejando esas distintas zonas de los palcos triangulares del tercer y cuarto anfiteatro. Ojito que tenemos movimiento ahí en la parte superior de la cercha, de la megacercha número 3. Ahí vemos cómo está ese cuadro eléctrico instalado, ahí les vemos con la línea de vida. Esta zona dentro de poco va a tener que estar lista porque ya sabéis que se están montando en castellana las cerchas de la cubierta retráctil y dentro de muy poquito las veremos ya instaladas sobre las megacerchas de la cubierta. ¡Qué barbaridad! Me estoy dando cuenta ahora mismo de cómo ha ido pasando el tiempo, de cómo han ido pasando los años y parece increíble que dentro de nada tengamos ya las cerchas de la cubierta retráctil ahí arriba cuando hemos llegado a vivir pues el traslado de toda la estructura de la cubierta y demás. ¡Madre mía! ¡Cómo ha pasado el tiempo! ¡Qué auténtica barbaridad! Y fijaos en esto chicos lo que está ocurriendo justo cuando ya me iba, me encuentro que están desplazando. Ahí lo tenéis lentamente por los carriles norte y sur, esta cercha de la cubierta retráctil llegando ya hasta el extremo. He tenido que cancelar la exportación del vídeo y ahora nos vamos a acercar a ese extremo norte para ver los trabajos que se están realizando. Mirad, ya la tenemos casi en el extremo total, mirad cómo se mueve la plataforma elevadora y fijaos qué cerquita queda ahora mismo de la valla de la obra. Mirad, aquí lo tenemos, visto desde otro ángulo. ¡Qué maravilla! ¡Echan brazo, eh! ¡Echan brazo aquí con la tontería! Pues toma ya, ahí lo tenemos, ya desplazada, casi casi hasta la posición final. ¡Vaya sorpresa nos hemos llevado! Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Para mí ha sido un placer acercarte a las obras del Santiago Bernabéu un día más. Te dejo por aquí nuevos vídeos y nuevos directos para que sigas entretenido con la actualidad de las obras del Santiago Bernabéu y de la actualidad del Real Madrid. Nos vemos muy pronto amigos, un saludo y a la Madrid. ¡Chao, chao!